Hoy inician las jornadas de la ciencia en debate y por eso contamos con la presencia de un científico, él es físico, es docente de la Universidad Nacional de San Martín. El tema que va a abordar es la ciencia que queremos para el país que necesitamos. Estamos con Diego Hurtado, bienvenido, un placer tenerte acá Diego. Gracias a ustedes. Es un lujo para nosotros, estuvimos en el primer bloque a Eduardo Rinesi, a quien consideramos un pensador fundamental de nuestro tiempo. Tenerte a vos también como representante de los científicos, la verdad que nos llena de orgullo y digo, qué buena continuidad, porque Eduardo estuvo hablando respecto a la necesidad de reforzar el sistema educativo para que se aproveche esa instancia. Y digo, en cuanto a lo que están atravesando los científicos en este momento, las dificultades por las que se está pasando, todo tiene que ver con todo de alguna manera. Sí, sí, sobre todo el campo educativo y el campo científico tecnológico tienen ahí, como un cordón umbilical en donde de hecho la universidad probablemente sea el gran engranaje que conecta estos dos mundos. Pero es difícil hablar después de Rinesi, va a ser difícil. Diego, la ciencia que necesitamos. Sí, mirá, déjame empezar por la actividad, la motivación de la actividad, que claramente tiene que ver con que hay una alarma que está sonando dentro de la comunidad científico-tecnológica en Argentina que tiene que ver con las primeras medidas que toma este gobierno respecto de un sector que venía creciendo. Y venía creciendo de manera virtuosa. Si vos me decís, pero se cometieron errores, no sé qué, yo te puedo hablar tres horas de los errores que se cometieron durante los 12 años del anterior gobierno. Y sin embargo, y a pesar de que te puedo hablar de los errores durante tres horas, también te puedo decir, injustificadamente, que los 12 años pasados fueron lo mejor que le pasó al sector científico-tecnológico desde 1810. Puede parecer una exageración, yo me dedico a la historia de la ciencia y la tecnología, con lo cual creo que tengo algún fundamento para poder argumentarlo. Obviamente es una opinión, es una lectura. Al margen de esto que te estoy diciendo, sí hay una percepción de la comunidad científica que es novedosa, porque hay algo que está ocurriendo por primera vez en Argentina y es que una comunidad, la comunidad argentina de ciencia y tecnología, se está movilizando, reconociéndose a sí misma como un sector sociopolítico relevante para un proyecto de país. Esto no había ocurrido nunca en la Argentina. Si vos vas a la década de los 90 o a la década de los 70, vas a ver movilizaciones de investigadores del CONICET, movimientos de protesta, pero nunca con la magnitud, la coherencia y la cohesión que hoy está mostrando la comunidad científica. Y además a eso hay que agregarle una gran comprensión relativa a otras épocas de la sociedad. La sociedad está acompañando el reclamo de los científicos. Bueno, el recorte no fue la excepción de eso. Cuando comenzaron a manifestarse, a mostrarse, a que la gente conociera de qué se trata esto de ser científico, a qué se dedicaba, la sociedad apoyó masivamente. Tal cual, tal cual. Dijiste algo interesante. No es solo el recorte presupuestario lo que está ocurriendo. Digo, además del recorte presupuestario, uno puede ir a ver lo que está pasando en sectores de desarrollo de tecnologías estratégicas, producción pública de medicamentos, energía nuclear, tecnología espacial, tecnología de transporte, ciencias sociales. Las ciencias sociales pegaron un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Y las ciencias sociales son fundamentales. Y si vos querés tener capacidad de formulación y de aplicación de políticas públicas a un país tan complejo como la Argentina. Las argentinas son muchas argentinas. Son economías regionales. Son muchas realidades, incluso en términos socioeconómicos, en una sola ciudad tenés realidades muy complejas. Eso requiere de conocimiento profundo, capilar, que solo la puede producir las ciencias sociales. ¿Dónde están las ciencias sociales en la Argentina? Están en el CONICET, están en las universidades. La tecnología, ¿para qué la necesitamos? La necesitamos para incorporar valor agregado, para poder exportar valor agregado, que nos permita generar fuentes de trabajo calificadas. Está muy bien exportar soja a 300 dólares el kilogramo. Y la soja no compite con la ciencia y la tecnología. La Argentina puede tener soja, puede ser uno de los principales países productores de soja, pero también puede exportar satélites a 15 millones de dólares el kilogramo. Digo, esto es lo que vemos que se está perdiendo de vista a partir del 2016. De un gobierno que además hizo promesas para ganar las elecciones. Hizo promesas respecto del campo científico. Por ejemplo... Se dijo que se iba a mantener, de hecho, este crecimiento exponencial. Exactamente. Entonces, digo, el gobierno actual prometió que se iban a mantener las políticas científicas o tecnológicas del gobierno anterior, porque era algo bueno que se había hecho. Y además prometió que iba a llevar la inversión de ciencia y tecnología al 1.5 del PBI. El gobierno tomó la Argentina con el 0.68 de inversión en el PBI y hoy está yendo para abajo, no para arriba. Entonces, digo, acá también se da una situación que también tenemos que debatir, porque la idea no es generar una falla geológica, el gobierno va por un proyecto, los científicos vamos por otro proyecto, entonces esto no tiene solución, entonces los científicos son desestabilizadores. No. El planteo no es este. El planteo es, en campaña, el actual gobierno hizo promesas respecto del campo científico-tecnológico que las está incumpliendo. No solo no está llevando a la Argentina al 1.5% de inversión del PBI para ciencia y tecnología, sino que no está reduciendo el presupuesto. No solo no está continuando con las políticas de ciencia y tecnología del gobierno anterior, políticas públicas, que no son políticas kirchneristas, cuando uno habla de políticas públicas está hablando de algo que se decide en democracia. Es algo que se consensúa en el Parlamento, son decisiones que toma el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo tiene la legitimidad de los votos, como tiene la legitimidad de los votos el actual gobierno. Pero tiene la legitimidad de los votos bajo ciertas promesas. Es decir, vos legitimás los votos si cumplís con lo que me prometiste. Si no cumplís con lo que prometiste, te votamos, pero no para que hagas esto, entonces que alguien me explique qué tipo de legitimidad tiene quien gobierna no cumpliendo lo que promete. Esta es la ecuación que se está dando hoy en ciencia y tecnología. Y las políticas públicas que se heredan del gobierno anterior eran virtuosas y eran políticas públicas, no políticas kirchneristas. El ARSAT no es kirchnerista. El ARSAT-1 y el ARSAT-2. Son satélites, digamos. Continuar con el ARSAT-3. Son satélites argentinos, de industria nacional. Son satélites que uno puede exportar a 15 millones de dólares la tonelada, que podría dar trabajo a ingenieros jóvenes en telecomunicaciones, a técnicos de colegios industriales, generar un nuevo sector de la economía. Para tomar el caso de los satélites, esto es lo que había pasado en la Argentina. Hubo un proceso virtuoso en manos del kirchnerismo. Pero sacar el kirchnerismo de la escena fue política pública, consensuada en democracia. Este gobierno gana las elecciones. Y ganar las elecciones no quiere decir que vos traes un proyecto refundacional de país. Las políticas públicas tienen que estar por encima de la línea de flotación partidaria, porque si no, el país se reconstruye cada vez que gana las elecciones un partido diferente. Esto es lo que pasa en las economías avanzadas. Ganan las elecciones los demócratas o ganan los republicanos. Gran conmoción en los Estados Unidos, pero, por ejemplo, las políticas de ciencia y tecnología no se tocan. Se pueden reorientar las políticas industriales, como lo está haciendo Donald Trump. Sí, y con mucho debate, pero Donald Trump no está refundando a los Estados Unidos. está tomando decisiones, para lo cual se supone que lo votaron, para darle continuidad y para generar, en algún sentido, mejor eficacia a las políticas públicas que venían del gobierno anterior. Esto es lo que está muy complicado con este gobierno. Es decir, llega y parece que quiere refundar la Argentina. Prometió que iba a continuar con las políticas de ciencia y tecnología y obviamente que no las continúa. No las continúa porque está bajo otro proyecto de país que se basa en la minería, que se basa en la agricultura y que se basa en la economía financiera. Entonces, si vos me preguntas qué tipo de conocimiento, ahí está la pregunta del evento, qué tipo de conocimiento necesita un país que va a apostar a la agricultura, a la minería y a la economía financiera. Simplificando, obviamente que esto tiene muchos matices, digo, y podríamos debatir con más matices. Quiero decir, estoy siendo un poco dogmático, pero digo, no quiero que me acusen de dogmático, sino de didáctico porque tenemos poco tiempo. Pero digo, ¿qué tipo de ciencia y tecnología necesita un país que va por la minería, la agricultura y la economía financiera? Bueno, para empezar necesita un quinto o un décimo del caudal de científicos y tecnólogos. Entonces es coherente que corten el presupuesto. Es coherente que desguacen el proyecto satelital, que desguacen la producción pública de medicamentos. Digo, porque vamos por un modelo de país que es coherente con no tener ciencia. Bueno, pero eso no es lo que dijeron en campaña. Yo vuelvo sobre esto porque acá se juega la calidad institucional y la calidad democrática de un país. Si vivimos en democracia, yo tengo todo el derecho a exigirte que vos cumplas con la promesa de campaña. Y si yo protesto y tomo el ministerio, que es lo que ocurrió, yo no lo tomé, aclaro. Quiero decir, yo participé de las movilizaciones, pero hubo una decisión de un sector importante, de jóvenes y antiguos, que dijeron, hay que tomar el ministerio. Otros se movilizaron a la esplanada, otros hicieron marchas al Congreso, muchos estamos participando de todas estas cuestiones. Y entonces el gobierno dice, esta gente está desestabilizando. Mirá, no. Estamos pidiéndote que cumplas con lo que prometiste para que le puedas dar legitimidad a los votos y podamos decir que vivimos en democracia. Me parece que lo que estoy diciendo me da vergüenza porque es elemental. Por lo básico, ¿no? Por lo básico. Pero me parece que estas cosas hay que hablar porque lo que se está poniendo en juego es lo básico. De esto se va a estar hablando a las 14, es en el Aula Magna de la Facultad de Aeronomía Veterinaria, junto con otros científicos. Diego Hurtado va a estar, por supuesto, desarrollando este tema. Y lo estamos viendo en pantalla también el viernes a las 18 horas la Feria de la Ciencia en la Plaza del Centro de Río Cuarto van a estar los científicos presentándole a la sociedad, mostrándose una vez más, exhibiendo lo que hacen y hablando de esto, de la ciencia que necesitamos para el país que queremos. Es un placer tenerte acá, Diego. A las 14, insisto, es imperdible este diálogo que van a poder mantener con los científicos que de alguna manera alzar la voz no pierde efectividad y la sociedad sigue apoyando esta lucha que no se detiene, en absoluto. Está bueno alzar la voz. Gracias. Gracias a vos, Diego.